Le contamos ahora como un alud sepultó a dos viviendas en el cantón Bucay, perteneciente a la provincia del Guayas. William Young viajó a ese sitio y nos cuenta desde allá que de las dos familias afectadas, solo una se salvó. William, más detalles por favor. Compañeros, buenas tardes. Esta tragedia ha conmovido a toda la población del cantón Bucay aquí en la provincia del Guayas. Este deslave que ocurrió alrededor de las 11 de la noche de ayer ya ha cobrado la vida de cinco personas. Una familia entera falleció. Les tenemos un informe con más detalles. Los tomó por sorpresa y aseguran que fue una noche que parecía eterna. Gladys Espinosa es una de las sobrevivientes de esta tragedia. Nos contó que logró escapar del deslave y gracias a unos vecinos, sus pequeños hermanos no quedaron enterrados debajo de lodo. Y con el vecino de acá lo sacaron a mi ñañito, lo sacaron. Pero de ahí todito seguía moviéndose, todito encima. Ya tratábamos de salir y todito se venía encima, todito ese tierrero, los árboles, todo se vino encima. Pero la familia de Fabián Contreras no tuvo esa suerte. Su primo, la esposa y dos hijos murieron enterrados cuando parte de este cerro los sepultó. Yo me enteré antes de mañana recién. No sabía nada anoche, si no anoche íbamos venido a ayudar a algo más que sea. ¿Quiénes han fallecido? Murió la familia entera, los dos mayores y los dos bebés. Lastimosamente. El jefe de rescate del cuerpo de bomberos de Bucay, Alexander Ramos, dio detalles de lo ocurrido. Confirmó que hasta ahora hay cinco fallecidos. ¿Cómo está la situación hasta ahora? Pues la verdad está bastante crítica. Ayer, después de la precipitación que pudimos aguantar, tenemos víctimas que lamentar y está comprometido totalmente todo lo que hay en el cerro. ¿Se puede colapsar otras de las viviendas? En cualquier momento. Las autoridades locales evalúan declarar la emergencia en el cantón, porque además los ríos en esta población siguen aumentando su caudal de forma preocupante. Pese a toda esta situación, las autoridades siguen en alerta porque también es preocupante la crecida del nivel del río aquí en el cantón Bucay, que podría afectar algunas poblaciones en esta zona, que también está muy cerca a la provincia de Chimborazo. Con esta información nosotros retornamos a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes.